Estamos en esta mañana en la entrevista ya con nuestra invitada la doctora Roxana Araujo. Es la vocera oficial en esto del Sinajer. El Sinajer tiene un vocero. Tiene un vocero. Bueno, usted va a asignar por el presidente de la república porque yo estaba ahí en esa reunión cuando dijo la que... No habla solo usted, porque tampoco puede dar cubrir, cubrir todos, pero si yo recuerdo estaba el canciller, estaba la ministra de salud, estaba el secretario privado, el presidente, y ahí él nos dijo quien va a hablar del coronavirus es la doctora Roxana Araujo. Sí, era lo que le quería decir. Discúlpeme, buenos días. No, se preocupe, buenos días. Primero, muchas gracias. Para no usurpar funciones de otra persona. Yo quise saludarla con un abrazo ahorita ahí y no me gustó que usted me dijo... No, 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 ahorita es así, hola, me dijo todo. Es que Sinajer, bueno, ahora quien está así con esto es el canciller, pero él nombró al doctor Francisco Contreras como vocero de Sinajer. Yo sigo siendo la vocera oficial para el coronavirus por parte de Casa de Gobierno. Por supuesto, sí, yo lo recuerdo. 24 casos en Francisco Morazán confirmados ya, 14. Sí. 14, San Pedro Sula 6, Choluteca 2, La Ceiba 1 y Puerto Cortés 1. Sí, aquí en los de Cortés yo los tengo como departamento, pero así lo tiene muy bien usted. San Pedro Sula 6 y Puerto Cortés 1. San Pedro Sula 6, correcto. Correcto, en el departamento 7. Y en la ciudad 6. En la ciudad 6 y 1 en Puerto Cortés. Ya vamos a colocar en pantalla, en recuadro, los casos obviamente confirmados por departamento en este momento. Creo que ahí ya los tenemos, mire, doctora. Sí, así está. Bueno, pero confirmados son 24. Sí, son 24. COVID-19, si correcto. El día de ayer se confirmaron 12 de una sola vez. Entonces, que eso pues, yo lo he mencionado anteriormente, la cantidad de casos confirmados o descartados va a depender de la cantidad de muestras que procesa el laboratorio. Si usted mira, hay días que el laboratorio pues procesa muy pocas muestras, a pesar de que... ¿Eso por qué, doctora? Mire, por ejemplo, al inicio, con la presión que se tenía, ¿se acuerdan de los primeros casos? Correcto. Porque los kits que tiene el laboratorio vienen de 50 en 50. Cuando usted abre un kit de esos, si procesa dos o tres muestras, solo para esas dos o tres muestras, el resto ya no funcionan. Porque así eso, y así ha sido para dengue también, esa es una de las complicaciones. Sin embargo, si el laboratorio tiene más de 10 o 15 muestras, las procesa de un solo. Y si tiene 20, mejor porque utiliza todo el kit de las 50 muestras. Entonces, si usted mira, me imagino que para haber confirmado esos 12 casos, el laboratorio tuvo que tener una cantidad de muestras considerables. ¿Este laboratorio lo tiene la gente de Ucigalpa? Sí, es el Laboratorio Nacional de Virología. Oígame, esto da la sensación que van a seguir incrementándose más los casos. Nos habían dicho ayer, hoy, que estos días son como... ¿Por qué es que se llama días pico o el cuidado debe de ser permanente? Mire, el cuidado es permanente. Yo no le podría decir que nosotros tenemos una proyección para un día pico, por decirle algo. O sea, desde el punto de vista epidemiológico, para mí se me hace difícil decirle, mire, Jorgito, mañana va a ser un día X, donde vamos a tener una mayor cantidad de casos. El término de aislamiento o el término de cuarentena que se está utilizando solo es el término donde usted tuvo un contacto con una persona confirmada o viene de un país con casos confirmados, entra a nuestro país y entonces usted entra a un periodo de aislamiento que puede ser domiciliar o puede ser en el hospital. Entonces, durante estos días lo que se espera es que usted desarrolle la sintomatología de la enfermedad. Si usted no desarrolla la sintomatología, usted entra en el caso de vigilancia epidemiológica puramente. Si ya empieza con fiebre, tos seca, malestar general, ya usted es un sospechoso. Y entonces, ¿cómo sospechoso se le toma la muestra para COVID-19? Esas dos cosas las tenemos que tener bien claras. Entonces, por eso le digo, no hay, o sea, no sé cómo se puede hacer una proyección de una enfermedad que usted no la ha tenido, que es nueva. Porque las proyecciones nosotros en los países las hacemos en base a la historia de las enfermedades. Sí, pero es completamente nuevo. Exacto, si nosotros tenemos una proyección basada en números, posiblemente de lo que está ocurriendo en China y se transpola ese dato estadístico a nuestra población. Y entonces, por eso aparece una información de la Organización Panamericana de la Salud que ha hecho un esfuerzo grande para poder decir que pueden haber entre 26 mil y 40 mil casos posiblemente. Y que de esto sí se mantiene que el 81% evolucione de una manera o con un cuadro clínico leve. Sin embargo, siempre permanece aquel 20% que puede estar más complicado o que puede entrar a un cuadro crítico como el señor que está en San Pedro Sula. Sí, el extranjero que vino. El asiático, sí. Sí, el asiático que vino. Y a propósito, ¿cómo sigue el estado estadístico? Pues ayer que en la noche que me comuniqué con la ministra de salud, pues el estado de él sigue siendo delicado, sigue en la unidad de cuidados intensivos del seguro social. Recordemos que es una persona adulta mayor, no tengo el dato exacto si son 65 o 75 años los que tiene y esto hace que se complique más. Las personas adultas mayores generalmente tienen enfermedades crónicas de base y eso es lo que se les descompensa. Por ejemplo, una persona adulta mayor que tiene una diabetes, que tiene una hipertensión, al tener un proceso agregado, ya sea viral o bacteriano, se complica. ¿Eso es por lo que llamamos la defensa? Posiblemente, pero también es que se complica, sí, podría ser, pero también su enfermedad de base se descompensa, es decir, puede entrar en una cetodicidosis diabética, que generalmente es una descompensación, o un coma diabético. Y los hipertensos, pues también se pueden descompensar. Doctora, ya en poquísimos países de los 195 que no puedan decir que tienen coronavirus, que tienen el COVID-19, ya poquísimos, poquísimos. Yo creo que, ¿cuántos teníamos? 168, se agregan dos más, creo. Bueno, sí, ya todo el mundo. Es el mundo. Todo el mundo. La enfermedad que vino a poner de rodillas a todo el mundo y a nosotros, a todos nos vino a poner de rodillas, porque si bien es cierto, es una enfermedad muy parecida al H1N1, la histeria que se ha visto a nivel mundial, el pánico, el miedo, que realmente se ha observado, pues en aquel tiempo sí teníamos miedo, pero no era. De repente también tiene que ver mucho con lo de las redes, ¿verdad? Ahora usted con la tecnología, en un momentito puede ver lo que está ocurriendo en España, en Italia. Ayer fue impresionante realmente las imágenes que se proyectaban de Italia, mirar a qué cantidad de féretros, los camiones de los militares trasladándolo. O sea, realmente creo que ha llegado el momento de que todos tengamos esa conversión. Es decir, mirar otra vez hacia nosotros, mirar hacia el prójimo, no estar ensimismados en uno mismo, creo, porque esto nos ha puesto de rodillas a todos. Sí. Ahora la diferencia, y usted lo apuntaba, el SIDA, por ejemplo, el Ébola, el Zika, el Chikungunya, que no... pero no como este COVID-19. Es que fue una propagación tan rápida, o sea, que imagínese que eso hubiera pasado con el Ébola. O sea, yo le aseguro que con el Ébola la mitad de la población mundial se hubiera muerto, porque la mortalidad en el Ébola anda en el 50 y en algunos casos hasta el 90%. O sea, eso hubiera sido catastrófico. Claro. Y el porcentaje de muertos en este contagio del COVID, pues yo he escuchado que es un 2% de las personas que mueren que contraen... 2.3%, pero ese 2.3% es a nivel general. Pero si usted ya hace una distinción por edades, va aumentando. Y la peor edad, que se lleva la peor parte en este caso de la mortalidad, son las personas de 60 y más años, porque el riesgo anda en el 14.6% de fallecer. Pero si usted tiene una enfermedad crónica de base, de acuerdo, por ejemplo, si le da COVID, pero usted tiene diabetes, le aumenta el 5.6%, o sea, que tiene un 20% de mortalidad. Pero si usted tiene COVID y es una persona con una enfermedad cardiovascular, le aumenta aún más, el 16 más el 10% al 26%. Sí, aumenta. Doctora, tenemos comunicaciones esta mañana y vamos a aprovechar su presencia, porque en Perú ya una persona muerta. Sí, sí. 2.3% de la muerte, 234 casos, por lo menos hasta hoy, en horas tempranas de la mañana. Pero Igor Malca, periodista de Malva Visión, ofreciéndonos estos detalles. Doctora, tres personas ya muertas. Ayer nosotros confirmábamos por la tarde-noche solo una persona muerta en Perú. Todavía no tenemos personas muertas acá en Honduras. Así como está la situación, y con toda sinceridad, ¿cree que vamos a tener personas muertas con el coronario? Posiblemente, porque tenemos la población nosotros de adulto mayor, anda alrededor de las 800 mil, prácticamente el millón de personas. Y recuerde que nosotros lo hemos mencionado, porque lo hemos visto en los asilos, en los 33 asilos que tenemos, que cada vez el adulto mayor es más abandonado por su familia. Es decir, sí podría darse, porque en el caso del que menciona el periodista de Perú, la persona que fallece es una persona que vivía sola, sin que tuviera esa supervisión. En ese caso, de que se le sospeche este problema del COVID-19, que es un adulto mayor, o independientemente si no es adulto mayor, pero tiene una comorbilidad o una enfermedad crónica de base, lo correcto es hospitalizarlo. Es decir, darle ese seguimiento, como ocurrió aquí con el primer caso, la mamá de la señora del primer caso, 64 años, y a pesar de que estaba estable de su otra patología, se decidió ingresarle en el Instituto de Carto Pulmonar. Eso ayuda, porque se va viendo la evolución de la enfermedad, y si hay alguna complicación, pues está en un área hospitalaria que ayuda a prevenir, ¿verdad?, este tipo. Eso sucedió también con la persona que está en San Pedro Sula. Claro, ya hay enfermedades que usted tiene que, con cualquier proceso adicional, pues entra usted en un estado crítico, un estado delicado, en el cual se encuentra él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Las recomendaciones son sumamente estrictas en el sentido que si nuestros adultos mayores no tienen que salir para nada, que no salgan. Es decir, es exponerlo. Si tienen que ir por una cita médica que es de emergencia, pues eso sí, ya se entiende, ¿verdad? Pero inclusive, por ejemplo, el Instituto del Diabético entendí y entiendo de que se les dio tratamiento para dos meses para que ellos tuvieran y no tuvieran esa necesidad de estar saliendo de sus casas. Hay que tener mucho cuidado. La población realmente que pone en riesgo su vida en un mayor porcentaje son las personas de 60 años y más. Sí, adultos mayores. Estamos preparados nosotros. Este fin de semana la gente, el mensaje y permanentemente debería ser no salir de casa, no salir de casa, quedarnos en nuestras casas. ¿Por qué sucedió todo esto? No es el primer país que toma estas medidas drásticas. Estas se deben de tomar así. Yo creo que fue el tiempo oportuno de hacer esto. De repente en Italia fue ya demasiado tarde cuando se tomaron estas medidas. Y a pesar de ser un país desarrollado, como ya sabemos nosotros, pues no pudo hacer esta contención. Si le tenemos tanto miedo, porque estamos prácticamente bombardeados desde la segunda semana de enero con este tema y hemos visto cómo avanzó rápidamente en el mundo a afectar a la mayoría de los países y que estamos viendo que la mortalidad se comporta muy diferente de un país a otro, posiblemente. Porque tal vez en China fue una tasa general de 2.3%, pero que los adultos mayores se llevaron el 14.6%. Sin embargo, estamos viendo la otra parte que es Italia y ver esas escenas nos llena más de miedo. Pero tenemos esa cosa, y yo lo mencionaba ayer, bueno, son como sentimientos encontrados. Le tengo miedo, pero salgo. O sea, y no llevo las medidas, no tomo las medidas. Por ejemplo, no voy a mencionar el nombre del supermercado. Yo miré muy bien que todas las personas que estaban afuera esperando, no sé si eran de 10 o 20 que entraban, pero las personas que estaban afuera esperando no estaban a menos de un metro de distancia, como debe de ser. Y además tenían a la entrada y a la salida el alcohol gel. Pero sin embargo, usted vio lo que ocurrió en el zonal Belén, ¿verdad? O sea, que ya el día de ayer era necesario, porque cuando se hace este estado de sitio, o en esto que hemos estado, desde el martes prácticamente, muchas personas no tuvieron el tiempo suficiente para abastecerse. También tenemos una gran población que vive del día a día, es decir, de lo que pueden vender hoy, eso comen. Entonces, esas personas quedaron prácticamente desabastecidas y por eso se hace ese corte. Me imagino que fueron las autoridades de la Secretaría de Salud las que le indicaron al presidente que hiciera ese corte. Inclusive, también el colegio médico, a través de un mensajito, hacía la solicitud de la necesidad de llenar de combustible los vehículos de los médicos para trasladarse a sus turnos, porque se había quedado sin combustible. Entonces, estamos entendiendo que esto fue bueno, hacer este corte, pero que si ya se abastecieron, si ya tenemos esto, vamos a ver lo que ocurre entre hoy y el domingo para ver qué medidas toma nuevamente el Gobierno de la República. Porque lo que nosotros necesitamos es que esta fase de contención se disperse la menor cantidad del virus y que no tengamos más personas. Lo que decía el periodista peruano tiene toda la razón. Ellos han procesado más de no sé cuántas, 2.000 muestras posiblemente, y de esas tienen esa cantidad positiva. Nosotros también, le aseguro que para tener ojo 24, yo creo que tenemos por lo menos de 200 a 300 muestras procesadas y que esos son los positivos. Ese dato lo tiene el laboratorio de virología. Pero sí, es un momento de reflexionar, es un momento de que, si bien es cierto, y hemos mencionado que el 81% de la población va a cursar con una enfermedad leve, muy parecida a la gripe, tenemos una población vulnerable que tenemos que cuidar. Doctora, y tomar las medidas, porque hay algunos que hemos sido, por la naturaleza, como escépticos, pero fíjese que yo, desde la semana pasada, me decía, no, mira, amor, aquí cuando vengas, y así, actualmente, me quito los zapatos y me tienen un líquido ahí. Y lo dejo fuera. Sí, sí. Lo dejo fuera. Me quito el pantalón, me quito la camisa, y me tienen mi calzoneta, porque además estoy en la casa, me tienen mi calzoneta y mi camiseta. Entonces, al principio dije, bueno, pucha, no sé si ese... ¿Para ahí le falta algo? Ahí le falta bañarse. No, 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 claro. ¿Ah, sí? Bueno, es que me pongo la calzoneta para entrar a la casa, porque todo eso es fuera. Eso lo mencionaba, perdón, Ligiano. Sí, no, no. Eso lo mencionaba yo el día de ayer, porque la universidad ha estado mandándome lo que ellos han estado haciendo del trabajo de prevención. Es decir, tienen una gran cantidad de material, de mensajes claros, incluyendo no solo para la gente universitaria, ¿verdad? Ha estado a través de la rectoría de la Universidad Nacional, pero están todos los rectores unidos en el mismo contexto. Es decir, las personas creen que... Ayer que salió esta cantidad de personas, si nosotros hoy hiciéramos un análisis de los que tuvieron las medidas de prevención a la entrada de sus casas, yo creo que fueron muy pocas. Nosotros hemos dicho que usted puede diluir una parte de cloro en 10 de agua, y en una superficie o en algo, usted tiene que poner los zapatos, la plantilla de los zapatos, porque eso es lo que se infecta más. Entonces, eso queda desinfectado. Eso puede quedar en el área del Porsche, si tiene Porsche seguro, y no en la parte del solar que nosotros acostumbramos, o la mayoría de la gente le llama patio. Pero nunca adentro de la casa, mientras un periodo de una media hora, que es el proceso de desinfección que se lleva. La ropa, la ropa inmediatamente debe ser lavada de forma separada. Y la persona, si tiene agua, porque hasta esa que hay que averiguar, si tiene agua, se tiene que bañar. Si no, por ejemplo, usted que ahorita anda con esta camiseta y no tiene agua en su casa, desde donde llega la manga a todo esto, tiene que desinfectarse la cara, el cuerpo y todo eso. Esas son medidas de prevención que son muy útiles. El día de ayer que fueron al supermercado, si se compraron productos envasados en botes plásticos, enlatados o eso, a todo eso se le pasa un paño con un poquito de cloro y agua. ¿Por qué? Porque usted va al supermercado y usted mira una lata y la toma. De repente lee y la vuelve a dejar. Agarra un frasco plástico de vidrio, lo mira, si lo convence, lo compra y lo pone. Pero usted no sabe cuántas manos pasaron por eso. Entonces, todas esas medidas, pareciera que es repetitivo, pareciera que es tan así, como tan aburrido, pero eso es lo que nos va a evitar que nosotros tengamos un colapso con respecto a esta enfermedad. Sí. Y cuando tenemos parientes familiares que están mucho más vulnerables por enfermedades que han tenido, con muchísima más razón. Sí, con mucha más razón. Con mucha más razón. Usted sabe. Sí, sí, con mucha más razón. Entonces, debemos de seguir, porque yo no recuerdo, doctora, nunca antes, y lo digo con frecuencia, haber vivido una psicosis como la que estamos. Pero es que se entiende. Estamos en un mundo tan comunicado que estamos más comunicados con el exterior que con nosotros mismos. O sea, esto nos ha venido a separar de nosotros, de la familia, de los amigos. Yo creo que tenemos más comunicación con un amigo que está en el exterior que quizá que con uno que viva cerca. O sea, porque como está cerca aquí, entonces nos lo llamo, sí, a lo miro. Pero sin embargo, si estoy con alguien del exterior o hago una videollamada o hago cualquier otra cosa, entonces esas cosas han sucedido. En otras epidemias, las redes no eran como ahora. Y el problema de las redes no es que la información que se suba, si fuera responsable, sería excelente. Porque si en las redes todo el mundo se uniera y dijera, mire, con esto prevenimos, con esto hacemos otro. Pero las redes o son memes o son desinformación. Que el gobierno está haciendo esto mal, que el gobierno está haciendo esto mal. Y esto es, en todos los gobiernos, ¿qué ha sido eso? La parte opositora no mira bien lo que hace el otro. Entonces, estamos ante una situación que el bien común es el que necesitamos. ¿Por qué? Yo no puedo desear que esto fracase porque yo soy parte de la población. ¿Quién dice que yo estoy exenta de que a mí me dé la enfermedad? No estoy exenta. ¿Quién dice que yo no voy a necesitar estar en una unidad de cuidados? Yo no sé si voy a necesitar una... Entonces, esto es el bien común de todos. No es una cosa que, ah, porque yo soy de aquí, es que me va a dar. Soy de este partido, no me voy a dar y el otro de otro partido no me va a dar. Y aquí, y en efecto, porque uno escucha cuestionamientos, yo no digo que en su momento o cuando es necesario, cuando se esté en campaña, pues hombre, ni modo, y se entiende. Pero en una situación como la que estamos viviendo actualmente, más bien, la oposición debería de colaborar con algunas sugerencias que pueden ser importantes. Allá, si las toman en cuenta, pues bien. Exacto. Si no, no. Pero hay gente, y uno, lo que usted apuntaba en las redes sociales, sí que, bueno, así es, sí que, claro, estaban esperando una emergencia para decir que 500 millones de lempiras más, pero se van a robar 400, se van a robar tal cosa. Entonces, yo digo, mire, no es fácil. No, no es fácil, es sumamente difícil. Yo creo que es imposible, es imposible, pero ni esos países que son grandes potencias quedan bien con toda la población y menos nosotros, ¿verdad? Que tenemos ya de estar desde el 2009, polarizado, es una polarización. Hombre, si somos hondureños, ¿cómo voy a creer? Yo no le puedo desear el mal a usted. Claro. Yo no le puedo desear el mal a otra persona. Es decir, y menos siendo uno médico, es decir, no puedo. Si uno, ¿cómo no quisiera que esos hospitales fueran los mejores del mundo? Claro que uno quisiera, pero el sistema de nosotros se fue deteriorando año con año y lo estoy hablando que esto no es reciente. Podríamos hablar del sistema de salud de hace 40 años, de hace 50 y cada año se vino deteriorando. Entonces, no vengamos ahora que querer decir que vamos a tener un sistema como el que todos deseamos de la noche a la mañana. Eso es... porque vamos a construir un hospital como los que construyó China en una semana. O sea, hay cosas que tenemos que ubicarnos y vivir la realidad que quisiéramos tener, que quisiéramos vivir en condiciones completamente diferentes a las que estamos viendo, pues, si quién lo quisiera. Ya con esto, ya con esto que ha sucedido a nivel mundial, todos los mandatarios, todos sin excepción, saben que el sistema de salud debe ser prioridad. Educación y salud tienen que ir de la mano. Si usted tiene... El promedio de nuestra población es de hasta sexto grado. Entonces, tenemos que entender un montón de cosas que tenemos que apoyarlos. Tenemos un bono de población joven grande que tenemos que darle herramientas, tenemos que darle recursos a toda esta población joven que tenemos para que se desarrollen. Ver cómo no solo la empresa privada, sino que todos los que tienen que involucrarse en darles trabajo, pues. Porque de qué sirve que usted se sacrifique vaya en una carrera universitaria y usted sale y usted no encuentra trabajo. Entonces, todos estos temas que son de interés para la población se tienen que retomar, se tienen que analizar. Y esta... Yo creo que esta enfermedad que nos ha puesto, y lo repito, nos ha puesto de rodillas a todos, tiene que convertirnos. Convertirnos en mejores personas. Bueno, estamos conversando con la doctora Roxana Araujo. Vamos a ir a una breve pausa. Regresaremos con algunas participaciones de nuestros amigos televidentes y radioescuchas y quienes nos ven. Porque son muchos compatriotas que vemos nosotros siempre están conectados. Por ejemplo, en Estados Unidos ya soy a Pat Grimber, Lili Aguilar, nos están viendo en Miami en este momento. Les agradecemos infinitamente y sus comentarios, sus consultas a la doctora Araujo. Con mucho gusto se van a evacuar y probablemente tengamos el contacto ya también con nuestros colegas del grupo de red de noticias Alba Visión en Costa Rica y República Dominicana. Quédense con nosotros así como lo hicimos hace algunos minutos con el colega Igor Malca desde Perú. Pausa breve, no nos cambien, volvemos en un momento. seguimos aquí en el estudio con la ex ministra de salud, la doctora Roxana Araujo y es la vocera por supuesto del gobierno en esto del caso del coronavirus que ha afectado ya a 24 personas en total sumada a las 12 de ayer doctora. Sí, definitivamente son 12. El día de ayer se suman 6 más al distrito central sí, 6 más y una que está de Francisco Morazán ¿verdad? El distrito central acumula 13 casos y una que está en un municipio de... Cercano a Tegucigal porque son 14 7 en el departamento de Cortés 1 en Puerto Cortés 6 en San Pedro Sula 2 en Choluteca y 1 en La Ceiba pero en este momento aún cuando tenemos varias comunicaciones a través de Whatsapp llamadas telefónicas pero queremos aprovechar el que nos ha hecho este resumen completo de lo que se está viviendo en Costa Rica doctora y hemos querido y siempre lo hacemos ahora todos los días estos contactos bueno Paraguay Brasil Perú Dominicana todo Centroamérica México con las estaciones de televisión fundamentalmente hay estaciones de radio del mismo grupo o sea el grupo nuestro para tener una idea de lo que está sucediendo de lo que está pasando y quienes nos están viendo pues hombre también que vean que no solo es en Honduras no pero eso es importantísimo porque o sea nosotros podemos en este momento dialogar que es lo que sucede en el contexto nacional pero no es lo mismo que usted tenga ese enlace como lo ha hecho ahorita en este momento con Perú y que lo hizo con Costa Rica y que ellos nos digan de voz propia que es lo que está sucediendo imagínense Costa Rica bueno fueron unos días antes el primer caso confirmado ¿verdad? unos días antes una semana es la diferencia pero ellos ¿cuántos ya llevan confirmado? y el dato importante que daba la licenciada es que la mayoría de estos casos confirmados son adultos mayores sin embargo si nosotros hacemos un análisis de los casos que nosotros hemos confirmado de los 24 hay adultos mayores pero son en menos cantidad no en el porcentaje es más las personas jóvenes que se han infectado y que conste que igual el caso índice de nosotros o el caso cero o el primer caso como le quieran llamar que es la persona que ahora ya no está embarazada sino que es puérpera fue el que más más por decir así más contagio más contactos sí porque de ella creo que son aproximadamente de los que del distrito central si mal no recuerdo son nueve nueve solo de de ese contacto derivados del caso de ella del caso de ella sí entonces miremos la importancia de la responsabilidad que debemos de asumir es decir inicialmente cuando no se habían cerrado los vuelos en las fronteras las personas que venían ya de un país con datos con datos alarmantes de de covid yo creo que todos tuvieron que haber tenido esa precaución de de venir con su mascarilla y de no y de y de aislarse de autoaislarse como la como hizo la señora que vino de suiza suiza la que está en atlántida exacto vaya mire usted ella se autoaisló llamó a las autoridades correspondientes para que fueran y le tomaran la muestra entonces eso se llama también colaborar doctora uno mismo exacto yo creo que sí ellos no han hecho el toque pero es que hay que ver verdad que costa rica también ha sido sumamente diferente al resto de los países centroamericanos ha sido también diferente en el sentido de la inversión en educación la escolaridad de ellos el promedio pues es si tienen más años más años de escolaridad de todo el contexto de centroamérica entonces yo creo que si a las personas les recomiendan que se queden en su casa hacen caso pero aquí aquí nosotros lo vivimos el lunes recién pasado y parecía que era o sea que era un feriado nacional y miren la gente como tenemos espíritu de contradicción el hondureño por naturaleza entonces yo me cansé me cansé me cansé miren no fumen que es malo entonces después dije no no pues miren fumen que eso es bonito y tiren el humo a la gente la gente tiene un espíritu de contradicción realmente tremendo bueno es lo que yo le decía se acuerda al principio que esconde datos estadísticos porque no hay casos y que en tal país hay casos bueno aparece el primer caso verdad entonces entramos en más pánico del que ya teníamos pero que pasa sabemos que ya habían casos confirmados pero el lunes que ya se suspenden las clases a los estudiantes que ya el gobierno ha tomado otras medidas ajá los centros comerciales estaban como de fiesta entonces como es que tenemos miedo pero salimos a exponernos porque una cosa es que usted tenga la necesidad de comprar alimentos que usted tenga la necesidad de ir a una farmacia que usted tenga la necesidad de llenar su carro de combustible porque trabaja en cualquiera de los sectores que no se suspendió el trabajo que salud que son los bomberos que son los por cualquiera de esas razones pero vimos ayer o sea como sale la población otra vez a exponerse pero bueno tenemos mensajes en este instante que vamos a compartirlos con nuestros amigos televidentes y nuestra invitada esta mañana la doctora Roxana Araujo por favor pidan a través de su noticiero que los supermercados de acá de Tegucialpa hagan como los de San Pedro Sula enviar pedidos a los hogares gracias por su apoyo no y eso ya debería de ser de forma rutinaria ya no solo por eso pues si los supermercados deberían de prestar ese tipo de servicios pues si no no tienen un recargo si eso eso le facilita le facilita la vida a un montón de personas y ellos tampoco pierden pues pero claro si es una de las medidas que se le debería de solicitar que ellos lo deberían de tener de manera espontánea aprovechar bueno no es que aprovechar ayudar en un momento de crisis ayudar así evitan que las personas que tienen necesidad de comprar hagan sus pedidos y que se los lleven no tenemos ahí no le voy a decir las empresas yo no le voy a decir las empresas que andan repartiendo comida ya fabricada ya hecha entonces así deben de ser los supermercados y que bueno sería claro no hay más comunicaciones en este momento por favor para que la doctora pueda evacuar buenos días nadie dice nada sobre esas financieras que los intereses son el 5% mensual 60 al año que tiene ahogadas las personas en esta emergencia sanitaria para que paguen crédito rápido crédito crédito capital prestadito y electra capital mexicano se deben regular esos capitales extranjeros por parte del gobierno y estamos completamente de acuerdo exacto totalmente esos que mencionan ahí que yo no lo voy a mencionar hasta por la llamada que le hacen a usted le cobran son exagerados la gente por necesidad porque les facilitan que no tengan avales que les facilitan que mañana le entreguen el dinero se enredan con eso y por las necesidades económicas que tienen poco falta que cuando uno se muere vayan a cobrarle también eso es lo único que les hace falta pero realmente y aquí es donde yo insisto son inhumanos hay empresas de estas y otras que prestan incluso con los intereses semanal entonces dice mire va a pagar intereses más bajos si usted lo suma esa semana con otra semana y las cuatro semanas del mes los intereses son y trabajan para ellos y lo peor sabe que es también lo molesto porque por ejemplo usted a nadie pero absolutamente a nadie le ha autorizado que le den su número de teléfono ni sus datos particulares y a toda la gente de la banca tiene todos sus datos es increíble pero eso hasta hasta si abusan abusan definitivamente más comunicaciones por favor en este momento con la doctora Roxana Araujo buenos días doctora la mujer que es el primer caso positivo de coronavirus relató que ella nunca le informaron que tenía el virus y que del tórax la mandaron al hospital escuela y luego la despacharon para su casa ella regresó en transporte público a su aldea y que nadie de salud le está dando seguimiento ¿cómo es posible esto? primer caso de coronavirus en Choluteca primer caso positivo coronel de Choluteca relató si el primer caso relató que ella tenía que ella tenía el virus y que del tórax la mandaron al hospital a la escuela no 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 entiendo luego la despacharon yo tampoco para su casa regresó en transporte público a su aldea no y que nadie si realmente no 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 lo entiendo porque los dos casos de Choluteca fueron captados por la región de Choluteca tengo entendido y que la persona de 30 años a la que se refiere y a cuyo caso cuyo contacto fue con un asiático se le dio inmediatamente el resultado es de las personas que ella el contacto aquí está de Choluteca sí 30 años dos casos confirmados en Choluteca sí y que tuvo contacto con un asiático eso es lo que tengo aquí está mire el caso número 6 porque aquí están por casos sí con un contacto con no sé no no voy a revisar eso porque es importante revisarlo de Choluteca tenemos dos que son dos casos el otro es el niño pero sí voy a revisar eso claro que lo voy a revisar y muchísimas gracias gracias eso se lo trasladamos nosotros a la dirección de vigilancia de la salud que es la encargada de llevar todo este procedimiento doctora estamos en comunicación también con nuestros compañeros de República Dominicana en este momento Cándido Figueroa creo que son dos personas muertas 34 confirmados en este momento mientras tenemos y resolvemos algún Lady Pérez Lady Pérez bueno Lady Pérez Lady Pérez está con nosotros bueno entiendo que están con el programa también ellos en la mañana así que nos está escuchando Lady hola 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 Lady Lady le vas a hablar le habla ahora perfecto estamos probando la señal con nuestros colegas ahí de República Dominicana nos indican por favor cuando ya estemos listos con nuestros compañeros estamos listos no no perfecto 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 doctora hay la posibilidad de cerrar el acceso o poner en cuarentena otras colonias de Tegucigalpa y como llegó a la raíz de que la confirmación de 14 casos de los 14 13 son aquí en el distrito central y 9 y perdón y creo que sí 6 creo que 9 son de la del contacto del contacto del contacto 1 mire esa determinación la analiza la región metropolitana del distrito central el doctor Harry junto con la doctora Zulma que ella es la epidemióloga del distrito de la región hacen ese tipo de análisis pues en estos días dependiendo de esos otros 6 casos que se reportan el día de ayer y del sector que provengan posiblemente se dé también ese tipo de acciones porque hablando con la doctora Zulma así de forma a la carrera 4 casos de estos que se confirmaron el día de ayer 6 son del distrito central y 4 corresponden a un caso al primer caso entonces ya teníamos 5 del primer caso más 4 se suman 9 y todavía está 1 con un signo de interrogación porque aparentemente es una persona del sector salud que tiene que ver también con ese caso 1 entonces si se tendría que ver si todos son de ese mismo sector o si la mayoría pertenecen a otra colonia o otro barrio del distrito central y si posiblemente se pueda tomar esa medida pero eso ya es una decisión que la toma la región metropolitana del distrito central un solo caso ha infectado varios y comunitarios porque los que vienen del extranjero pues ya se sabe que son exportados pero un solo caso en lo que va desde la llegada de esta persona a nuestro país a la fecha son 9 personas ya ¿cuántas personas bueno cuántas personas una sola puede infectar transmitirle depende hay datos de las enfermedades que algunos pueden hablar entre 5 a 15 casos porque lo que se toma en cuenta es el entorno familiar inicialmente se hablaba de 10 sospechosos porque eran los que viven con ella en la misma vivienda sin embargo a raíz de la reunión que le prepararon de bienvenida porque al final no fue el baby shower el baby shower fue dos semanas antes y fue a otra persona y subieron a la red de fotos de la otra persona identificándola como ella entonces esas son cosas que desinforman esa reunión tuvo mucho o sea hubo mucho porque no fueron solo de la colonia inclusive hicieron un culto y tenemos entendido que el pastor que dio esta la palabra después fue a otro a otro culto entonces toda esa toda esa investigación que ha hecho la región metropolitana toda esa búsqueda activa que ha realizado o sea que ya no solo está esperando los casos que le lleguen sino que ellos han ido a la colonia y están haciendo esa búsqueda activa es sumamente interesante y esto nada más que es para hacer contención de la cantidad de contactos posibles que pudo tener la señora y se contempla en San Pedro Sula en donde hay seis casos confirmados también sitiar algunas colonias pues ahí habría que ver porque tengo entendido que uno de los casos es el caso el caso nueve para el perdón el doce tenemos el caso el señor de sesenta y seis años que 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 este señor eh eh perdón tenemos este caso que tiene otra persona más como nexo tendríamos que revisar el resto de los casos de donde si son separados si son aislados o tienen relación sí porque entonces ya las actividades van orientadas a no ser el cerco epidemiológico que se tiene acostumbrado a cierta cantidad de metros de lo que de donde aparecen los casos sino que hacer lo que se hizo entendemos que las personas tienen están molestas de repente sí se les entiende pero hay que o sea hay que entender al resto de los que no han tenido el contacto entonces es de evitarlos la otra cosa que ayer pude tener contacto directo vía teléfono con el esposo de la de la señora que dio a luz el día de ayer y bueno le hicimos llegar alimentos yo me aseguré de mandarle los alimentos de mandarle un botellón de agua potable porque ahí es a donde donde nosotros tenemos que ser solidarios o sea a las personas inicialmente se les estigmatiza no hombre si no estamos en el tiempo de que la lepra ustedes lo separaban porque se consideraba que usted era una persona que ya humanamente estaba destruido este es un proceso de una enfermedad viral que de repente hasta viene para quedarse y entonces ¿por qué lo voy a estigmatizar? ahora la gente si le da si ahorita en este momento anda con un resfriado común que sabe que no tuvo contacto con una persona confirmada que sabe que no viene de un país pero le da pena de andar con un resfriado común porque ya todo el mundo le dice que anda con es cierto entonces vaya esas cosas no pueden suceder esa familia necesita de solidaridad si no quieren entrar a la casa no entregan a la casa pero dejen en la entrada comida y todas las cosas que necesiten y no es que como dice usted este es un neproso este es tal cosa no, 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 no si ese es un virus ahora el cuidado que se debe tener es para que no se propague para que no se transmita pues es lo único pero, pero, pero estamos mire estamos viviendo lo mismo del H1N1 lo mismito y en el H1N1 fueron miles es correcto la mortalidad era baja también y fueron miles entonces entendemos que esto nos tiene de rodillas porque ha afectado la economía de los países grandes entendemos que queremos tener una retención de los contactos y que sea la menos propagación posible pero también tenemos que entender que la mayoría de las acciones está en lo que nosotros hacemos como individuos si, las medidas que tenemos que y bueno y no solo ahorita doctora que deberíamos de tomar siempre permanentemente o sea en el tiempo que apareció el cólera y que se hizo la campaña masiva de lavado de manos todos quedamos con la idea fija en nuestro cerebro de lavado de manos con agua y jabón si y como teníamos los pacientes con el cólera en aquellos catres con aquellos agujeros y con el balde abajo porque no les daba tiempo ni de ir al baño entonces tenemos que actuar de forma responsable en lo que informamos pero también tenemos que actuar de forma responsable en lo que nosotros hacemos como ciudadanos neto tenemos más comunicaciones vamos a bueno estamos enfocados en la comunicación a república dominicana no hemos recuperado la señal ok tenemos problemas con el audio con el audio de Lady Pérez desde república dominicana en donde dos muertos en las últimas horas y 34 personas infectadas en república dominicana bueno la doctora ya nos ha explicado sobre esto de la cuarentena de algunas colonias así como está la situación que podemos esperar para el fin de semana en cuanto a acciones que tomen como gobierno decisiones que se estén que se puedan determinar y el toque de queda va a continuar y todo eso de eso no tengo ninguna información en este momento oficial recuerde que es el presidente de la república el que sale bueno que ya no va a salir sino que se va a enlazar a través del medio oficial que es el canal de el canal nacional el canal nacional porque lo que mencionaba la periodista de Costa Rica es una realidad nosotros lo vivimos cuando dábamos las conferencias de prensa en COPECO que en lugares muy estrechos todos los periodistas los camarógrafos no pueden tener ese metro de distancia entre uno y otro entonces para evitar eso pues se ha decidido que sea el enlace a través de eso o a través de las llamadas telefónicas que cualquier funcionario pueda dar alguna entrevista yo creo que en este momento todas esas cosas son válidas pero sí creo que así como se ha estado dando de manera diaria el presidente va a seguir va a seguir haciendo sus comunicados de acuerdo a como vayan dando los datos estadísticos si si esto continúa igual en este fin de semana o dan más casos positivos posiblemente se extienda un señor mayor de 100 años si usted mira es una persona joven de 47 años pero tiene sí que el riesgo de complicarse es menos es decir es de 1% de complicarse sin embargo por las dos patologías que tiene que tenía perdón porque había fallecido por las dos patologías de base que tenía esta persona la pusieron en ese riesgo de perder la vida sin embargo la otra es un adulto mayor con dos enfermedades crónicas frecuentes de las que son más frecuentes que es la hipertensión y la diabetes mellitus entonces hacia eso es que nosotros hemos orientado la prevención aparte de las medidas generales que hemos dado de que no descuidemos nuestros adultos mayores yo en un momento yo les decía bueno cuando ya se decía de este estado de sitio por decirlo así de este aislamiento las personas salieron y corrieron a los supermercados corrieron a la gasolinera y yo decía ¿y cuántas de estas personas que tienen a su papá a sus abuelos a sus tíos salieron corriendo para ver que si médicamente están estables ¿verdad? entonces ahí es a donde tenemos que orientarnos o sea cuidar nuestros adultos mayores doctora le agradezco muchísimo porque usted siempre nos atiende sé con todas sinceras que no solo no solo pero cuando yo le hablo doctora mire quiero que nos acompañe por favor ahí siempre no ahorita tal día puedo por los mismos compromisos es decir y uno los entiende es porque sus compañeros sus colegas llaman entonces uno respeta los compromisos por ejemplo esta semana me dio pesa con Jorge Eldana que también somos amigos pero con Jorgito voy a estar el lunes y entonces toda esta semana claro ya por ejemplo perdón si alguien le habla mañana para el lunes yo ya no puedo para el lunes ya no puedo si si uno entiende y mensaje por favor final a nuestros amigos televidentes radioescuchas quienes están conectados en el facebook también en este momento muchos hondureños a manera de mensaje por su conocimiento en relación a este tema por la forma en como están trabajando arduamente sabemos pueden cometerse errores somos seres humanos pero la intencionalidad sin ninguna duda en esa entrega que tiene usted y el grupo de gente en el área de la salud particularmente bueno mire en Italia en España aun cuando se ha salido de las manos a las 8 de la noche ahí salen al balcón aplaudir a la gente de salud por el trabajo y el compromiso que tienen yo creo que eso mire sin ser del área de la salud yo creo que aquí a la gente de la salud a la gente y perdónenme sinceramente porque va a haber alguna gente que me va a criticar en este instante me va a criticar y yo también yo no soy nunca he sido chafista ni pretendo serlo a la edad que ya tengo pero los militares y los policías están haciendo también una gran labor y no es fácil cuando no tienen ahorita días libres cuando no tienen descanso cuando están trabajando entonces si hay gente a la cual se le tiene que reconocer esa entrega ese trabajo la gente de salud en su gran mayoría probablemente y eso es normal pueden haber un par de personas que no lo hagan al 100% que no estén identificados plenamente con ese compromiso que adquieren al momento al momento de haber escogido esa carrera sinceramente bueno igual los periodistas somos así aquí estamos exponiéndonos también nosotros pero hay una gente que se pone mucho mal la gente de la salud los militares y los policías que están haciendo una gran labor yo creo doctora que también es importante destacarlo en este instante así que a manera general un mensaje para toda esta gente que nos está viendo esta mañana bueno estamos en un momento sumamente difícil las condiciones de todos no son iguales entendemos a aquella problemática de la población que está sin trabajo que vive del día a día que no pueden acumular alimentos para todos los días se han dado instrucciones de que se les facilite por lo menos los programas que tiene el gobierno de la república quisiéramos que así fuera que todo se diera así como lo ha mencionado el presidente sabemos que hay impases pero lo que usted ha mencionado es sumamente importante como no reconocer esa gran labor que hacen los médicos las enfermeras los paramédicos porque hasta los del el 911 que han sido las ambulancias que han sido las que se han utilizado para trasladar a los pacientes los policías los bomberos todo ese personal ha sido como como estar en un campo de batalla y hay que ser como le dijera agradecidos o sea de repente nosotros solo comunicamos pero las personas que están ahí yo escuchaba al doctor Umaña del seguro social como él cuando dijeron que se había muerto el señor que está hospitalizado y que está muy delicado el de origen asiático y como él salió al medio de comunicación de San Pedro Sula diciendo mi personal las enfermeras hacen todo lo posible todo lo humanamente posible por salvaguardar y salvarle la vida a esta persona para que un medio salga que ya falleció entonces yo creo que tenemos que ponernos la mano en la conciencia no es un momento para reírnos o burlarnos de alguien de hacer memes no hombre si todos tenemos familia todos tenemos hijos padres y todo yo creo que a nadie le gustaría aparecer en un meme ahí que le pusieran una cosa ridícula si lo que estamos tratando de hacer es salvaguardar la salud del pueblo hondureño yo creo que ya es tiempo de madurar ya eso se le puede permitir a un cipote de 14 de 15 años pero a una persona adulta que se preste para una cosa de esas está ridículo definitivamente doctora gracias de nuevo a usted doctora Roxana Araujo ex ministra de salud vocera de el gobierno en esto del coronavirus ha estado con nosotros tomemos las medidas de prevención quedémonos en casa no tenemos nada que ir a hacer a la calle al margen de la decisión que se pueda tomar el fin de semana en cuanto a gobierno el estado de sitio debería de continuar con algunas excepciones de repente o la posibilidad de que la gente pueda abastecerse de medicamentos pero hagámoslo en orden tomando las medidas de precaución del caso en este momento tenemos 29 confirmados de coronavirus o 24 perdón confirmados de coronavirus insistimos 14 en el distrito central 6 en San Pedro 1 en Puerto Cortés 1 en La Ceiba y 2 en Choloteca pero no cabe duda que tendremos en el transcurso del día lo más seguro el anuncio de ustedes doctora en el sentido que hay más casos de coronavirus en el país estamos y cuando tengamos ese anuncio insisto también de ojira que no las personas que van a morir por el COVID-19 y que no nos agarre la desesperación y que no cunde el pánico como decían a veces en un programa y que tratemos de seguir las recomendaciones que son tan sencillas y que deberíamos de cumplirlas todos en nuestros hogares cuando lleguemos a la casa antes de entrar quitémonos los zapatos quitémonos la ropa y bañémonos inmediatamente pero si no tenemos agua como dice la doctora porque hay algunos lugares en donde probablemente no los tengan en este momento pues cerremos un poquito o con el gel limpiémonos antes de entrar a la casa y de saludar a nuestros seres queridos porque no sabemos si vamos infectados probablemente de la calle repetición de esta entrevista hoy a las 11 de la noche siempre aquí por BTV Evelyn Angélica y Alejandra Rivera continúan hasta las 9 en punto de la mañana muchísimas gracias este servidor les esperamos con las noticias en horas del mediodía y también por la noche muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga y Gracias por ver el video.